Hola a todos sean bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos rápidamente con toda la información por la fecha 13 de la zona A de la copa de la liga profesional 2021 River Plate se enfrentará a Aldo Civi el equipo local viene de perder ante Banfield en la anterior fecha si bien el equipo de Marcelo Gallardo depende a sí mismo para clasificar a cuartos de final para no depender de otros resultados por su parte Aldo Civi ocupa los últimos lugares del grupo y ya sin chances de clasificación si no te quieres perder de este gran partido aquí el horario confirmado este compromiso está programado para el día 9 de mayo a las 2 y 30 de la tarde hora de Argentina por otro lado Real Madrid pone en venta al futbolista Eden Hazard el idilio del mediocampista belga con la casa blanca tal parece haber llegado a su fin mucho antes de lo esperado los motivos varios pero lo que terminó por dinamidad todo fueron la risa del duque con sus ex compañeros del Chelsea luego de ser eliminados de la Champions League el duque se encuentra en el primer escalón salarial del club con casi 15 millones de euros por temporada dinero que Florentino Pérez quiere reencauzar y apuntar hacia su gran objetivo Mbappé en otras noticias Robert Lewandowski en la mira de dos equipos grandes de la Premier League a pesar de no haber conseguido su segundo título consecutivo de la Champions League se mantiene como el mejor delantero del mundo en la actualidad y estaría en la mira del Manchester City y el Chelsea los cuales van a enfrentarse en la final de la Champions por otro lado Santiago Ormeño en la mira del Chivas el buen momento del futbolista en la Liga MX no solo le sirvió para recibir el llamado de la selección peruana a esto se suma el interés de Chivas de Guadalajara por llevar a sus filas al actual delantero del club Puebla y por último y no menos importante Paulo de la Cruz es flamante refuerzo del club Atlético Grau bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba comenta y suscríbete para más información yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós